Luego de las denuncias que realizaron algunos presos de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, por presuntas irregularidades que se registran al interior del penal, el canal CNC Valledupar dialogó en exclusiva con el director de la Tramacúa, Mayor César Caravaggio, quien aclaró esta situación. Bueno, en cuanto a la alimentación, soy consciente de que se han presentado unas situaciones bastante complejas y delicadas. Esto se le ha puesto en conocimiento a la USPEC, se le ha puesto en conocimiento a las IAS. Se ha hablado con la empresa, la empresa me ha colaborado bastante porque hemos detectado que el problema es del administrador y de los empleados que tienen ellos acá, inclusive de los internos que laboran ahí como rancheros. Por ese motivo, en este último año han pasado tres administradores. Apenas nosotros detectamos que un administrador está cometiendo irregularidades y negocios ilícitos con los internos, solicitamos la remoción y la empresa enseguida nos lo remueve. Esta última señora, Diana, detectamos que estaba haciendo, vendiéndoles comida especial a algunos internos que la podían pagar. Y entonces el grueso interno se veía afectado porque de las provisiones que llegan para todos ellos, ella se acaba para hacer este tipo de negocios. Esto se puso en conocimiento de la empresa y la empresa al día siguiente, de haber yo informado, la cambió. Entonces, hasta ahora nos llegó un nuevo administrador, hasta ahora no he tenido quejas. La situación es que la alimentación se contrata mediante una subasta inversa. Entonces, en una subasta inversa pues gana el que pague menos, el que oferte menos. Entonces, no pueden pretender que ofertando tampoco la alimentación vaya a ser excelsa. Sí debe ser la alimentación normal. De hecho, la empresa está cumpliendo con el nutricionista, nutricionista, con los ingenieros de alimentos. Pero sí ha habido fallas, fallas en los horarios, fallas en los gramajes, pero es como le digo. Por la situación de la corrupción de los administradores. En cuanto a la salud, solamente este año, en lo que ha ocurrido este año, se han atendido 3.249 consultas por diferentes motivos. Aquí los internos tienen servicio ontológico, servicio psicológico, psiquiátrico, viene una psiquiatra. También vienen a tratar las enfermedades de alto costo. Las visitas están suspendidas por orden de la Dirección General a nivel nacional. No es cogestión del director del establecimiento. Esto fue una directriz del Gobierno Nacional a raíz del segundo pico de la pandemia. Porque las visitas se habían normalizado, aquí las visitas estaban normales, los internos estaban contentos con sus visitas, pero prima la salud, prima la salud. Abogados también se habían permitido y con el segundo pico también se suspendió. Lo de los abogados y lo de las visitas. Abogados hasta hoy, hasta hoy está suspendido. Estoy esperando que me den lineamientos, que me den instrucciones referente al tema. De las visitas, si no llega a orden en contrario, el fin de semana tendremos visitas. Perdón, el último día, el último fin de semana de cada mes le estamos dando visitas. En cuanto al hacinamiento que manifiestan que hay en este establecimiento, este establecimiento tiene capacidad para 1.624 internos y hoy tiene 1.520. Entonces, ni siquiera tenemos sobrepoblación. Tenemos más de 100 internos por debajo del cupo. Aquí, de hecho, no hemos tenido hace muchos años hacinamiento. Yo llevo en este establecimiento 32 meses como director y en lo que yo he estado acá, en este momento es el número más alto que hemos tenido, porque oscilaba entre 1.300, 1.400. En cuanto a los tratos crueles y inhumanos, mire, eso quedó proscrito en esta cárcel. Aquí las idas y los entes de control entran cuando quieren, a la hora que quieren. Esto lo puede corroborar la defensoría, la personería por intermedio del doctor Ciro, la misma procuraduría por intermedio del doctor Osman, que ellos entran acá, y la colaboración por parte de la administración y de los funcionarios es total cuando se presenta alguna queja. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene.